¿Cómo has pasado hoy, chavales? Canta Gary Durman, sabe cantar, polo la flor, ¿eh? Bueno, igual sí, ¿eh? Que está un poco loco este tío, ¿eh? Que está por aquí. Bien, yo no puedo más, ya estoy agotado. O sea, es como si hubiera corrido una maratón, pero saco fuerzas de flaqueza para recibir a... ¡Berto, adelante! Buenas noches, Berto. ¿Sabes cuándo te chupan? ¿La energía? Ah, vale, vale, es que como si te ha abrazado tanto igual. No, no, no. La orejilla. La energía, es como... Me siento vacío por dentro. Madre mía, qué noche lleva, joder. ¿Ha dicho que por aquí? ¿Qué cosa? Sí, no, déjate. No visualices, tira para adelante, tira para adelante. Es que yo he traído esto porque me han regalado una botella alguien del público. ¿Quién ha sido? Ah, sí. Allí, hola, gracias. Ah, una chica. Que es licor de Santa Tecla de Tarragona. Sí. Y he pensado, voy a salir con esto y va a ser el subidón. ¡Eh! Esa chica es muy guapa. Sí, bueno. ¡Eh! ¡Venga! Adelante, Berto, adelante. Pregunta si tiene novio. ¡No tiene! Para no echar el viaje en balde. Muchas gracias por el alcohol. El micro ponte en la boca. De nada. Por el alcohol. ¿Qué más quieres que haga? Rompe el hielo. Rompe el hielo. Que qué hace luego. Que si le gusta el programa. Obviedades. Vale. Que dice José Luis Moreno que qué hace luego. Que si te gusta el programa y que, vamos, te creo que quiere que luego copulemos. Vamos. No, yo eso no lo he dicho. Gracias. Es que me ha parecido... Casi que me gusta más él. Es de ella. Me ha parecido que era buena chica para ti, que era de tu estilo, pero todo es un hablar. Sí, a mí las chicas guapas me parecen de mi estilo. Bueno, nos ha jodido. Ya está, puedo bajar ya, es que me da puro ahora. Sí, porque... Vale, después te voy a dar apuro a ti. ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamabas? Marina. 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 Porque has traído una botella solo. Bueno, para compartir. No, a mí me ha dicho que era para mí nada más. Por eso, yo creo que hay algo. Luego lo hablamos. ¿Qué quieres compartir tú? Has sido un ángel que ha pasado. Gracias, Marina. Gracias, Marina. Gracias, Marina. Me ha dado como vergüenza, me ha dado como vergüenza. ¿Te ha dado vergüenza? Me ha dado vergüenza. Ya... Vea, ¿puedo hacer mi sección? Es que tú eres muy vergonzoso. ¿Puedo hacer mi sección, que vienes como un toro saliendo de un chiquero? No, no, no. Venga, aperto visión. Venga, aperto visión. ¡Aperto visión! Está bien. Gracias, gracias. Dedícasela, te la dedico. Te la dedico, Marina. No me manipules más. Si es que voy a tener que venir yo todo el rato ahí detrás tuyo. No, va a haber un momento en que vas a dejar de estar. Vale, venga, vamos a ver. Quiero hablar contigo de un concepto etéreo y difícilmente aprehensible como es la fama. Sí. ¿Qué es la fama para ti? Un engorro. ¿Un engorro? De baño. Sí, un engorro. No, no, no. Ha habido división de opinión entre aplauso y... ¡Uh! Yo entiendo que tu ego se puede ver afectado por algo como esto, ¿ves? Esto es la revista Squire de este mes. Ya. Tú ves esto y piensas, estoy ahí, amigos. He llegado hasta ahí con mi esfuerzo. Y con un hammer. Y dale. Y dale, no. Pues mira, mi ego, con esto de la tele tantos años, ya te he dicho, Berto, tengo ego para ocho vidas, para siete vidas, como gatos. Pero esto es un subidón. Esto es objetivamente guapo. Claro. Estoy muy contento. He llegado hasta ahí. Mira. Ay, qué efecto más feo hace. Vas a ir a cenar con Marina. Espera, espera, espera. No, 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 los dos. ¡Oh! Qué cosa, ¿eh? Qué guay. Tú ves esto y dices, yo he llegado hasta ahí. He llegado ahí, con el hammer, he aparcado el hammer. He visto ahí. He visto el terreno, lo he recalificado y me he hecho un piso ahí. Con un garaje. En el futuro, ¿no? Para el hammer. En el destino. Soy el puñetero tío que vive ahí. Quiero venir a verme, no hay problema, pero que sepa que estoy ahí. Mi jeto en Squire. Tú lo ves ahí, sí, ¿no? Eso es lo que llamas por teléfono a tu madre. Mamá, ¿has visto el Squire? No, hijo, no me gusta la ciencia ficción. No pasa nada, mamá. Estoy ahí, vale. ¿Vendrás a cenar? No lo sé, mamá, porque estoy ahí. Y vendrás aquí, ya veremos, porque ahí está lejos de aquí. Estoy en el Olimpo de las personas que enseñan su cara en la prensa. Tú lo he enseñado la cara. Sí, mejor la cara. El culo también lo has enseñado. Tú eres famoso por delante. Alguno ha dicho, no hay diferencia, que salga ese tío. No, 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 famoso por delante y por detrás. Y yo me descubro ante ti. Gracias, hombre. Vamos a hablar de mí ahora. Sí, sí. Vamos a hablar de mí. Vamos a hablar de mí. ¿Sabes un Squire? No. No. ¿Tengo un Hammer? No. Tampoco. ¿Voy a cenar a la casa de mi madre? Tampoco, porque voy muy liado. Pero yo me pregunto, ¿cuándo es alguien realmente grande? ¿Cuándo está allí o cuando está aquí? ¿Cuándo está aquí? Cuando está en la calle. En la calle. Y cuando te conocen en todas partes. Un ejemplo.